Ya está, ya empezó. Hola a todos, aquí, bueno, acá estamos, vamos a filmar en esta barra argentina. Seguime. Sí, que no. Yo te sigo, vamos, acá, nos vamos al tanker a tomar un café con Víctor y acá ustedes pueden ver este lugar donde vive Víctor, mirá, mostrá todo ahí, todo acá que está nevando. Esta es la piscina. Bueno, nos vamos al auto que está nevando, en realidad está cayendo hielo, más que nieve, hielo. Este es el que trabaja acá. No, no, no están rápido, Kiel. Bueno, vamos, bueno, vamos para el auto acá, si te... Te veo, Chau. Allá está mi auto. Ahí me... Algo está el auto mío, nos vamos a tomar un café, ahora con Víctor. Ahí me está filmando, ¿sigues filmando o no? Sí, boludo, dale. Falta el diálogo Acá llegamos a entrar al auto Acá está el auto, lo limpie ahora porque está lleno de nieve Pero está lindo, vean como está nevando Como ven todas las figuras Me da una vueltita para que vean Este es donde vive Victor El complejo, así que bueno, me voy Y nos vamos a tomar el café, chau 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 Apretá ahí, apretá ahí ¿Aca? Sí, ahí